No, la verdad que muy contento por este inicio, como lo decían las declaraciones antes del partido, el equipo iba a mostrar mucha actitud, predisposición, esfuerzo, sacrificio y no se dieron por vencido hasta el final. De la calidad de los jugadores ya la sabemos, así que bueno, se disfrutó muy bien el triunfo, hay que disfrutarlo y bueno, ya seguir pensando ya en el siguiente rival.